Ahora si, ahora Ese es Richard No, no No, que se le vamos a quitar el audio, eh Oye Si, ahora te robitas No te despardyes Dale, dale ahí Que no puedes hacer una foto ¿No te ataque? Pru precio Aparece A� En imperial Si 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 Y alma otra Digo Eh Para que se lleve el diri Ah pues fijalo entonces Subo No 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 Yo no lo tengo que llevar Eh No lo tiramos Espera Espera Vamos para arriba Vamos para arriba Hola Aprendí Hola ¡Ay! 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 ¡Ah! Buenas tardes ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? No, 28. Hoy tienes que ser 30. De marcha. 2013. ¿Vamos a ir por ahí? Sí. Es esta cara. Hay que limpiar esto primero. Antes de continuar. Ahí va. Ahí va. ¿Está grabando ya? Está blinqueando. No tiene nada en la pantalla. Está mirando así. 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 ¿Quién le pasa a ti? ¿Quién le pasa a ti? Ahí. ¿Quién le pasa a ti? 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 solta eso también aquí ¡Vamos allá! Gracias. Apretado bien. Apretado bien.